En la primera lectura de hoy seguimos con la primera carta de San Pablo a los Corintios. Cuánta enseñanza por Dios hay en este documento. Cada párrafo, cada versículo, indudablemente lleva el sello de la inspiración de Dios, porque es demasiado el fruto que hay aquí para toda la Iglesia de todos los tiempos. En este pasaje del capítulo número 15 de primera Corintios, encontramos a San Pablo recordando las bases de la fe. Esto es lo que suele llamarse el querigma. Querigma, querigma significa anuncio. Y el querigma en este caso, lo que nos está contando, el anuncio que nos está dando, es el anuncio de Cristo muerto y resucitado. Pero profundicemos un poco más en las palabras de Pablo. No se trata simplemente de decir que allá, en Judea, siglo I, una persona murió y luego unos testigos dicen que resucitó. Pero, la clave en todo esto, y es lo que conecta el tema del querigma con los argumentos centrales de la primera carta a los Corintios, la clave de todo esto está en esta pequeña frase, Cristo murió por nuestros pecados. Fíjate que una frase muy semejante encontramos en el credo. También en el credo encontramos algo muy parecido, en el credo largo, credo niceno-constantinopolitano. Ahí se proclama en el credo. Por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó de María Santísima por obra del Espíritu Santo. Por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, cuando Pablo les está recordando a los Corintios este núcleo fundamental de la fe, o cuando todos recordamos este núcleo, por ejemplo, en la misa del domingo, no es simplemente recordar algo que sucedió. Es conectar el hecho fundamental de nuestra fe, conectarlo con nuestra propia realidad. Darnos cuenta que nuestro pecado, el de cada día, el pecado habitual, el pecado estructural, el pecado dominante, el pecado vergonzoso, el pecado que corrompe, el pecado que destruye, ya ha sido destruido en la muerte de Cristo. No hay día de nuestra vida que no haya un hilo que conecta con el misterio del querigma. ¿Por qué? Porque si hay algo que creo que sucede todos los días, es el pecado, mayor o menor. Por algo la Santa Iglesia nos pide en la última oración del día, que se llama Completas, por algo la Iglesia nos pide que nosotros examinemos nuestra conciencia. Lo último que hacemos al terminar el día es examinar nuestra conciencia. Y al examinarnos, encontramos, ¿qué? Que somos pecadores. Pero al examinar nuestro pecado, y ahí es donde entra el texto de San Pablo, al examinar nuestro pecado, no hemos de quedarnos simplemente diciendo, y todos fallamos, y todos somos pecadores. Sino tenemos que decir que ese pecado nuestro, el pequeño y el grande, el visible o el menos visible, el público o el privado, todo pecado, todo pecado nuestro, ha sido derrotado en la cruz de Cristo. Ha sido derrotado con amor y con fuerza por aquel que es el Cordero. Pero, ¿cómo lo presentó Juan Bautista? Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al recordar que Él es el vencedor del pecado, no hay día de mi vida que esté lejos del misterio de Cristo. Al recordar que su resurrección es mi triunfo, no hay día de mi vida que esté lejos del triunfo de Cristo. Y ahí está la raíz de nuestra esperanza cotidiana, y ahí está la raíz de toda la moral cristiana. No hay aspecto de mi vida, no hay día de mi vida, no hay dimensión de mi vida que esté lejos de Cristo. Porque en todo aquello que implica fractura, incoherencia, fracaso, pecado, en todo aquello ya está la victoria del Señor obrando. Y por consiguiente, ya está la Pascua de Cristo en semilla. Esta certeza es la fuente de nuestra vida cristiana. Y por eso Pablo está recordando a los corintios, ustedes tienen esa fuente que jamás se agota, ustedes tienen esa victoria que les está aguardando.